Vamos a preparar nuestros materiales para hacer hoy día una marina No sé si la marina incluye botes o no incluye botes, pero hablemos de un mar En este caso va a ser un mar chilote de un lugar que se llama Playa Mar Brava Se llama Mar Brava, es un lugar que yo conocí el año pasado, precioso y que realmente nos muestra unas aguas muy movidas Preparamos nuestra hoja, como vamos a pintar húmedo sobre húmedo necesitamos que esta hoja sea absolutamente mojada sobre un plano para que mantenga su agua y se mantenga húmeda Tenemos por aquí, en mi caso, 5 azules 5 azules, que sean cualquiera, los que ustedes quieran usar los que tengan en su paleta uno más claro y los otros más oscuros un rojo y como amarillo vamos a usar 3 colores tierra tierra natural, tierra tostada y ocre eso es lo que vamos a ocupar para nuestra marina Los colores deben estar preparados de antes porque si me pongo a preparar ahora los colores se me va a secar la hoja y no voy a lograr pintar húmedo sobre húmedo Vamos a empezar siempre en la parte superior en los paisajes, ¿no es cierto? O sea, vamos a pintar primero un cielo Cuidando no usar la mitad de la hoja como cielo y la mitad como mar porque eso va a hacer que esto se ponga estático y no queremos eso Lo que queremos es una marina con mucho movimiento que las cosas no sean solamente horizontales sino que tengamos su buena cantidad de diagonales, ¿no es cierto? Diagonales que se nos van a producir en el cielo y diagonales que se nos van a producir en el agua también con los blancos y como lo primero que vamos a hacer va a ser el cielo hacemos una buena mezcla con los grises que vamos a necesitar en el cielo, ¿no es cierto? con un poquito de rojo para que se produzca una atmósfera tal vez un poquito, un poquito tirándose ya al ocaso y aquí agüita para darle movimiento, ¿no es cierto? agüita agüita porque ustedes saben que las nubes, ¿no es cierto? son agua en el cielo y la mejor manera de nosotros mostrarlas en nuestras acuarelas es con mucha agua esto se va a ir moviendo durante todo el proceso aunque ahora se ven mucho los blancos lo más probable es que esto se vaya transformando en una cosa bastante más pareja así que vamos a volver vamos a volver a ponerle color con nuestro café vamos a usar un azul y vamos a volver a ponerle color a esto para que no se nos desaparezca por completo, ¿no es cierto? y lo hacemos caminar de nuevo lo hacemos caminar de nuevo para que se pierdan las pinceladas y parezca que hay movimiento, ¿no es cierto? en el cielo un movimiento que produce el viento en este caso y ahora tengo mi cielo y voy a pasarle con unas todavía no va voy a hacer una línea, ¿no es cierto? porque no quiero que el cielo se me mezcle completamente, completamente con el mar y como al fondo, al fondo tengo una especie de península por allá la vamos a pintar ahora la vamos a pintar ahora produciendo un la interrupción, ¿no es cierto? entre cielo y mar y a continuación empezamos con nuestro mar que en la distancia el oleaje se ve mucho más tupido, ¿no es cierto? que en la cercanía por lo tanto a lo lejos tenemos que hacer tenemos que dibujar nuestro oleaje y cuando ya se va acercando se me produce un triángulo aquí un triángulo de una ola que viene reventando y se me produce un oscuro oscuro y se me produce un oscuro oscuro en el primer plano y como yo quiero miren como se me mezcló el rojo demasiado eso es mucho se dan cuenta tengo un rojo muy potente así que voy mezclando de a poco y pongo mi primer plano miren se me mantuvo esta nube bien oscura, ¿no es cierto? con ciertas claridades y estoy con el mar ¿no es cierto? aquí como que se me quiso secar un poco el papel no quiero eso así que le pongo un poco de agua con un difusor y empiezo a trabajar el oleaje el oleaje el oleaje y la playa la playa cercana ¿no es cierto? que se va viendo a través de estas olas que vienen reventando hacia la playa bien ahora que es lo que necesito necesito darle forma a este oleaje que realmente parezcan olas ¿no es cierto? y no una cosa difusa y con toalla nova voy dándole a esto una dirección quitándole color quitándole color quitándole color quitándole color pero se dan cuenta que esta mezcla que yo hice de rojo de rojo con los azules y con café me produjo ciertas tonalidades verdosas que es lo que nosotros necesitábamos en este mar específicamente y ahora tengo que salvar blancos salvar blancos para este oleaje aquí aquí en el fondo se me junta el mar con el cielo ¿se fijan? eso me da profundidad se ve muy bien esta línea blanca que yo logré salvar hace un rato cuando se quede esa parte antes de ponerle la pintura nos ayuda a darle claridad a esta acuarela que se ve bastante oscura nos da la impresión de que es un ambiente ya casi nocturno ¿no es cierto? casi, casi me falta una luna llena puesta por ahí pero eso ya sería como demasiado ¿no creen ustedes? ahora trabajamos un poquito más el reventón de esta ola lo que más me necesito ¿no es cierto? es el blanco puro del papel expresamente usé un papel blanco para que pueda al retirar tener realmente el blanco del papel ya ahí le dimos dirección a este reventón ¿no es cierto? y ahora necesitamos con el café dar ciertas partes más oscuras siempre debajo debajo del reventón de la ola se ven partes más oscuras que vamos a aplicar acá y para que no se vea tan uniforme le podemos dar un poquito de movimiento ¿no es cierto? que no en todas partes esté así tan parejo esto ya y aquí en el segundo plano llamémosle que es la ola que viene a continuación vamos a aplicar un poquito de un azul más frío también para darle movimiento y mostrar claramente las diagonales las diagonales que nos dan el movimiento en una obra y nos ayuda a que esta no se vea plana bien tenemos nuestros primeros planos más o menos definidos y nos vamos a volver a ir al fondo un poquito ya le dimos un poco más de color ¿no es cierto? pero no se asusten porque ahora vamos a volver a quitarles un poco pero ese poco color que pusimos va a dejar una huella en estas oleajes distantes y nos ayudó a poner un poquito más de color ¿no es cierto? un poquito más de un color distinto para que esto no se vea tan parejo y ahora con esta base chicas ustedes pueden seguir jugando pero ya les queda más o menos claro cómo enfrentarse a un mar bravo no me gustó esto que hice volvemos a retirar a un mar bravo ups miren el contraste que armó aquí ¿verdad? ¿qué significaría eso? que estamos en un roquerido ¿no es cierto? y que se nos están empezando a ver las rocas de abajo eso sería todo por hoy eso sería todo por hoy y 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